Estamos con Misael Correa, jugador de Villarrosario. ¿Cómo estás Misael? ¿Se llevaron la victoria? Bien, es que... mucho... mucho, sí. Contento con todos tus compañeros, que juegan bien. Todos los domingos la gente viene a verlo. ¿Qué le decís a ellos? ¿Tu papá se encuentra presente? Agradecimiento. Sí, gracias a mi papá que él dice que yo... que ganamos ahora por la confianza que tuvimos todos. ¿Qué le querés decir a tu técnico, al entrenador, que siga dándoles esas enseñanzas como lo hace? Sí. Sí. Unas palabras de agradecimiento a toda la gente que siempre los ve. Gracias a mi tío que tuvo mucha confianza por mí, que me grita, que me amó. Listo, Misael, muchísimas gracias. Nosotros en nombre de Tudel Connect te agradecemos por la entrevista. Suerte y éxito. Gracias. 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 Gracias.